¡Guau! ¡Ah, sí! ¡Bien, Luis! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Qué forma de patinar! ¡Guau, impresionante, Luis! ¡Ah, sí! Llámame Luis Super Pies Pérez. Nada mal, Luis. ¿Nada mal? Anita, pero si volé por la rampa y viste el quiebre 360 al final, y eso no es nada fácil. Tampoco es fácil entender lo que dijiste. Voy a traducir para ti, Anita. Luis está usando terminología común de patinetas para describir trucos y acrobacias aerodinámicas de última moda que... ¡Dámela, que no es tuya! Pues yo digo que es mía, gruñón. ¡Dámela! ¡Ay! ¡Oblígame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ándalo, inténtalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, vamos! Luis, tienes que hacer algo. ¿Yo? ¡Ni los conozco! ¿Qué te pasa? Tienes que defender al más pequeño que esté en problemas. ¿Por qué? ¿Quieres que ese patán nos dé una golpiza a los dos? Pues no. Es lo correcto, Luis. ¡Ja, ja, ja! ¡Inténtalo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjame! ¡Uy! ¡El nene llora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luis, haz algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjame ya, Martín! ¡Un besito! 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 Vamos a casa por el otro lado ¡Luis! ¡Super Libro! ¡Oh, no! ¡Luis! ¡Prefiero libertad bajo fianza! ¡Esto es jerga de patinetos para... ¡Ayuda! Voy a llevarlos a conocer a un hombre que hizo lo que él creía que era correcto A pesar de que era la opción más peligrosa ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Muchos años antes de Cristo! ¿Me llamó Rey Darío? Daniel, amigo, eres muy privilegiado en mi corte real Eres más sabio que todos los hombres en mi reino Y te agradezco por todo lo que has hecho Me siento muy honrado, mi Señor Pero mi sabiduría solo viene de Dios Todopoderoso Y me da fuerza continuamente cuando oro a Él Hablas mucho de tu Dios Todo lo que tengo, todo lo que soy, viene de Él Ay, Daniel Si tan solo pudiera creer en algo tanto como tú crees en tu Dios Es nuestro chance de escapar ¡Ah! Es hora de tomar un poco de aire, Tuerne Alan, debemos hacer algo porque el rey prefiere a Daniel Hemos tratado de encontrar fallas en el trabajo de Daniel, pero no hay ni una Yo ya me hice cargo de este asunto ¿Qué dices? ¿Vas a golpearlo con eso? No, no voy a golpearlo, pardes El destino de Daniel será mucho peor Porque he convencido al rey que firme este dicto Daniel se cree tan santo, orando todo el tiempo Y es precisamente este hábito lo que nos llevará a la muerte Esos quieren acabar con Daniel, el amigo del rey Luis, debemos advertirle ¡Alto, intrusos! Subiendo, siguiente parada, la surrea Cuando los atrape, haré que los lancen a los leones ¿De qué sirve? No puedo hacer que esta mula necia se mueva Oh, eso está mejor ¡Ey, ey, ey! ¡Regresen! ¡Ladrones! ¡Ladrones! Tenemos que hacer algo, Luis Esos tipos que escuchamos en el palacio Están planeando hacerle daño a Daniel Y engañar al rey Anita, ¿no escuchaste al guardia? Si nos ve en el palacio de nuevo Seremos la comida de los leones Debemos encontrar a Daniel para prevenirlo Hola Aquí tiene su caballo y su carreta Sanos y salvos Fue un accidente Perdón No hay dilema Si el final es sin problema Aléjense de las carretas que no les pertenecen Señor ¿De casualidad usted conoce al amigo del rey Daniel? ¿Conocen a Daniel? Bueno, lo hemos visto, ya sabe Por ahí Parece ser un hombre muy bueno Me dicen que ora tres veces al día ¿Dónde podemos encontrarlo? La última casa en esa calle Escuchen, ciudadanos de Babilonia Un decreto del rey Darío La persona que ore a cualquier dios o hombre Durante los próximos treinta días Salvo al rey Será arrojado al pozo de los leones Y así ha sido decretado el día de hoy ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Daniel, tiene que escucharnos ¿Ah, sí? ¿Y ustedes quiénes son? Somos amigos Y usted está en gran peligro ¿Cómo es que sabe mi nombre? Pero yo no el suyo Tiene que escucharnos, hay un complot para matarlo El rey acaba de publicar un decreto que dice que cualquiera que ore a otro dios, excepto a él, será echado al foso de los leones Sí, me enteré de este edicto antes de salir del palacio Esta no es una acción del rey, sino de Alán y sus amigos ¿Y qué va a hacer? Lo que he estado haciendo ¿Tal vez debería orar como en secreto? Si tengo miedo de lo que los otros dicen o hacen cuando hago lo que es correcto Entonces yo sería un débil Me gustaría ser fuerte Anita Arrodíllate conmigo, yo te enseñaré a orar Dios quiere que le digas lo que siente tu corazón, Anita Él te ama y quiere que seas honesta con Él siempre Aún en los problemas Anita, son ellos Voy a suponer que esto no es por lo que oraban Daniel, estás bajo arresto con el poder de la Autoridad Suprema Tú puedes arrestarme, pero no es por el poder de la Autoridad Suprema Vienes con nosotros Que esto sea una lección para cualquiera que ore a hombre o Dios Que no sea nuestro rey Darío Parecía que no le importaba ser echado al foso de los leones por orar Daniel hizo lo que creía que era correcto, Luis Sin importar las consecuencias Y es hora que hagamos lo mismo ¿A dónde vamos? A decirle al rey Darío lo que está pasando ¿Pero qué significa esta insolencia? Sorprendimos a Daniel orando a su Dios y no a usted Daniel Los preparativos de la ejecución se han ordenado, mi señor Daniel es mi amigo Un decreto establecido por el rey después de todo es la ley No se puede deshacer Tiene que haber alguna forma Mi señor Esto fue obra suya Lo he hecho, hecho está Eres demasiado rápido para aplicar la justicia cuando hablamos de la vida de un amigo leal Es por el bien de mi rey Si no actuamos rápido con el primer infractor va a parecer débil Y el reino no le dará su debido respeto Yo lo respeto con todo mi corazón, mi rey Pero no puedo respetar una ley o decreto que me prohíba orar el único y verdadero Dios ¿Tu Dios significa tanto para ti? ¿Tu Dios significa tanto para ti? Escuchamos a esos tipos planear la trampa contra Daniel ¿Cómo sabremos si no lo intentamos? ¿Intentar qué? Crear una distracción para que yo pueda entrar Oh, genial Los guardias del palacio tienen espadas sables y vamos a pelear con palitos No van a pelear con ellos Ustedes van a pelear uno contra otro ¿Qué? Los van a distraer tanto que yo podría entrar al palacio sin que se den cuenta ¡En guardia, chicos! ¡Nunca podrás conmigo! ¡Nunca podrás vencerme! ¡Fuera de la escalinata del palacio, mendigos! ¡Nunca estaré de tu lado! ¡Tú mataste a mi padre! ¡No! ¡Yo soy tu padre! ¿Eh? Es muy joven para ser su padre ¡No! 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 Creo que los perdimos, Tuer ¡Tuer! ¡Tuer! ¡Despierta! ¡Me unen! ¡Repulsores! ¿Estás bien, Tuer? He aquí que es decretado que Daniel es infractor del Edicto del Rey y es acusado por desobediencia, así que será echado a los leones. ¡Ay, Daniel! ¿Cómo ha caído el favorito del Rey? ¿Dónde está tu dios ahora? El rugido del león puede ser poderoso, Alán, pero mi dios es más poderoso. ¡Que tu dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate! ¡Ah! ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! Y este es el fin de Daniel. ¿Quién anda ahí? Una amiga de Daniel. ¿Puedo hablar con usted, mi señor? ¿Arriesgas tu vida para hablar conmigo? ¿Qué podría ser tan importante? Hacer lo correcto. ¿Disculpa? Su Alteza, ¿sabe que los hombres que le pidieron establecer este decreto son malvados? Sé que conspiran por el poder. A veces, incluso un rey puede tener dudas sobre lo que es correcto. No voy a dormir esta noche. ¿Por qué no? ¿Sabe que laскаяceta podría ser una manera más poderosa? ¿Qué fue eso? ¿Por qué vamos tan prisa, Su Alteza? Daniel, sin duda, está muerto. Vamos a averiguar si el dios de Daniel es real o no. Ustedes, vengan. Mi rey, estos son los que han causado todos los problemas. Esos dos, y la niña, tienen mi perdón. ¿Qué? El sello está intacto. ¡Muevan la piedra! Daniel, le hablo a los muertos. Daniel, has sido fiel al servir a tu dios. ¿Pudo salvarte de los leones? ¡Viva el rey! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Está vivo! ¡Está salvo! 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 ¡Está salto, Gateway! ¡Cuba a casa! ¡Ah, vamos, quítamela! ¡Eres un bebé! Justo el momento en que nos fuimos. Si Daniel pudo hacer lo correcto, yo también puedo ¿Cuál es tu problema? Él es mi problema Devuélvele su patineta Dásela ahora ¿Y quién lo dice? Lo digo yo ¿Ah, sí? ¿Y quién más? Yo ¿Tú? Y yo, yo también Oigan, yo solo estaba jugando El niño no entiende una broma Es su problema No me llames niño Tommy, no es el momento Ya, ¿qué importa? Las patinetas son para los perdedores Bueno, después de usar sus propulsores en la fosa de los leones Cuerca se está poniendo sus trucos muy bien ¡Ay, fuck! ¡Guy, fuck though, fuck of me Ah, ah, acontece De las cosas ¡Puede que enrichedoselo importante en la fosa de los perdedores ¡Gracias! Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel A ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a ser tu fiel